Enfocamos la recta final de nuestro programa Aire Fresco en este martes 15 de junio, hemos cambiado un poco los papeles, solemos terminar con Andrés Heredia, pero ya lo he dicho al inicio del programa que hoy vamos a terminar con una de esas plataformas, con una de esas asociaciones que más ilusión me hacen a mí y de las que siempre digo que deberíamos apoyar absolutamente todos. Queremos libertad de elección de lengua y una España sin barreras lingüísticas. Somos una asociación nacional apartidista sin ánimo de lucro que defiende los derechos lingüísticos de quienes tenemos el español como lengua materna o de elección. Yo creo que las cosas se pueden decir más altas si quieres, pero no más clara. Estamos hablando de la asociación Hablamos Español en Libertad, libertad de elección de lengua. Lo hacemos habitualmente con nuestro buen amigo Álvaro Cremades, que se ha convertido ya en un habitual de estos micrófonos para trasladarnos todas y cada una de las iniciativas y las inquietudes que este gran colectivo pone habitualmente en marcha. Ojo, en defensa de los intereses de todos. Hoy no lo va a hacer él. Ha tenido un pequeño accidente doméstico. En fin, se ha dado una buena castaña con la bici y está en recuperación y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Lo va a hacer su compañera Asunción Núñez, con la que ya tenemos el placer de comunicarnos. Asunción, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Leopoldo. Encantada. Diferentes iniciativas son las que seguís llevando en marcha hacia adelante Hablamos Español en Libertad de Elección de Lengua. Por ejemplo, unas denuncias al defensor del pueblo por los mensajes de la vacunación del COVID en varias comunidades autónomas. Cuéntanos esta iniciativa. Pues así es, Leopoldo. Venimos recibiendo quejas por falta de información en muchas de las comunidades autónomas con coficialidad lingüística, donde se excluye el español tanto en la rotulación como en las campañas publicitarias y documentos que se le da a los usuarios. Desde hace muchos meses vemos que eso está ocurriendo en casi todas las comunidades autónomas con dos lenguas. Pero especialmente añadimos a esa queja que Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana han decidido enviar todo lo que son los mensajes y la información para las citas de la vacunación del COVID solo en la lengua regional, excluyendo totalmente el español de estas citas que se le envían a los usuarios. Con lo cual, hay personas que o no la entienden o les puede trastocar algún tipo de confusión el mensaje y no saber muy bien de dónde tienen que acudir ni si tienen que decidir en el caso de que es para invitarles a decidir qué dosis quieren cuando ya se han vacunado de una y llega la segunda y les tienen que indicar dónde es la vacunación. Y están dando lugar a esa confusión, a este tipo de información, no respetando la cooficialidad lingüística en estas comunidades. Siempre que hablo con alguno de vosotros, bien sea con Gloria Lago, bien sea con Álvaro Cremades, con los que he tenido ocasión de hablar en repetidas ocasiones, ahora contigo, Asunción Núñez, me vas a perdonar un poco el exabruto, si me sale, ¿no? Pero siempre digo que me deja alucinado tener que hacer este tipo de entrevistas a gente que en el supuesto de que estuviéramos viviendo en un país normal y corriente, en el que se respetaran las cosas normales y corrientes, no haría falta ni que existierais ni que os tuviéramos que entrevistar, ¿verdad? Es así, ¿no? Efectivamente. Porque, claro, yo me hago siempre la misma pregunta, que será una pregunta tonta, pero me la hago. Oye, en el resto de países civilizados, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿hay asociaciones como vosotros que, por ejemplo, en Francia tengan que defender el francés? ¿O que en Inglaterra tengan que defender el inglés? ¿O en Italia tengan que defender el italiano? Pues la verdad que no. Lo que pasa en España no pasa en otros países donde existen las lenguas cooficiales, pero se respeta la elección de la persona a la hora de elegir la lengua que quiere, y sobre todo cuando es la lengua nacional, el idioma común entre todos. Claro, es que hay que explicarle a los oyentes que estamos hablando con una persona que está en esta emisora de radio para defender la lengua española. Es decir, en España defender la lengua española. Es que yo, claro, lo digo así con esta vehemencia porque es que cada vez que hablo con alguno de vosotros me llevo las manos a la cabeza porque, discúlpame, Asunción, es que no lo entiendo. Es que no entiendo cómo hemos podido llegar a este punto en el que vosotros, como asociación, como colectivo sin ánimo de lucro, y que sacáis tiempo de vuestro tiempo para defender lo que todos deberíamos defender porque nos lo están quitando, y es, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Convirtiendo a nuestros hijos en una serie de experimentos raros que el día de mañana no van a saber hablar ni una lengua ni otra, ¿no? Sí, bueno, lo que se usa es el fomento de la lengua regional con la excusa de que no se pierda para excluir el español realmente. Hemos llegado a esta situación con ese fomento de las lenguas regionales minoritarias que para que ellas tengan su vigencia hay que excluir el español, cosa que es absurda, cuando debería existir la cooficialidad real y que ambas lenguas se pudiesen en los comunicados emitir en las dos lenguas, que es lo suyo, tanto para unos hablantes como para otros, respetando esa cooficialidad como hacen en otros países donde existen las cooficialidades lingüísticas. Pero en España no se respeta y se impone la lengua regional sobre el español, excluyéndolo en citas tan importantes como la vacunación. Sí, 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 lo acabas de comentar, es decir, el colectivo Hablamos Español tiene que presentar denuncias al defensor del pueblo por los mensajes de la vacunación del COVID en varias comunidades autónomas, es decir, complicándole la vida a aquellos que se tienen que vacunar del COVID para que no terminen de entender lo que tienen que hacer. Sorprendente, por no hablar de las quejas realizadas por las diferentes pruebas de acceso a la universidad y los contenidos recibidos. Lo hemos visto últimamente en Cataluña, donde, bueno, comprobamos cómo el propio gobierno catalán de los independentistas dice que las sentencias del Tribunal Supremo que les da igual, que no las van a aplicar, así de claro, ¿no? Sí, así es, eso es otra, las pruebas para la selectividad tanto en Galicia como en Cataluña y Baleares, todas las instrucciones que se han dado a través de las páginas y sedes telemáticas para que los alumnos pudieran ver cómo iban a ir, todas eran en la lengua regional. Nosotros lo denunciamos a las autoridades educativas, tanto Baleares sí que lo ha rectificado y Cataluña, pero Galicia en concreto nos contestó que la lengua de preferencia para los gallegos es el gallego y que el que no lo entendiera se lo podía traducir. Y así, esa es la respuesta que nos han dado desde Galicia. Lamentable. Ya, ¿para qué queremos más? Porque yo de Cataluña y de las Islas Baleares, la verdad, me espero cualquier cosa y pronto me lo esperaré también de la comunidad valenciana, pero la verdad es que de Galicia no me lo esperaba, precisamente de Galicia es vuestra presidenta nacional, Gloria Lago, que además hay que decir que ayer tuvo el honor de poder reunirse con Iván Espinosa de los Monteros, del grupo parlamentario Vox, así como con Edmundo Valde Ciudadanos. El propio Iván Espinosa de los Monteros ha escrito en su Twitter siempre es un placer apoyar a la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, en su lucha por la libertad de elección de lengua en zonas como Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia o Baleares. Asturias, la siguiente en riesgo de caer en manos de los hispanófobos. Es decir, lo hable el trabajo que estáis haciendo, pero discúlpame, Asunción, en vez de parecer que vamos hacia adelante, parece que vamos hacia atrás, ¿no? La verdad que sí. Creemos que cada vez va empeorando la situación porque, ya le digo, en Baleares en concreto hemos presentado la queja al Tribunal Superior de Justicia de Baleares pidiendo unas medidas cautelares para evitar esta discriminación a los alumnos que prefieren las pruebas de la pago en español porque allí ha llegado el nivel a tener que… cuando los profesores dan los exámenes antes de comenzarlos, dan las instrucciones y preguntan que quiénes son los alumnos que están exentos de catalán para que se les pueda traducir el enunciado de las preguntas. Y se tienen que señalar esos alumnos levantando el brazo, quedando discriminados con el resto de sus compañeros para que se les dé ese enunciado en español. Entonces, creemos que no es necesario llegar a esto, con lo fácil que es dar los enunciados en las dos lenguas y cada uno que elija libremente la lengua en la que mejor le viene el enunciado y mejor lo comprende. Entonces, pues estamos llegando a este punto. Por contra, hay que decir que, claro, ante esta situación tan surrealista en la que los españoles tienen que defender el español, por otro lado, hay que congratularse de que cuando os manifestáis tenéis éxito, ¿no? Yo creo que el éxito de las últimas cuatro manifestaciones han sido bastante importantes, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos y nos satisface el trabajo que hacemos cuando vemos la acogida que tenemos en las manifestaciones, todas las personas que asistieron en los cuatro puntos, tanto Alicante, Valencia, Castellón, como Reque Nautiel, que nos vimos desbordados por la asistencia de coches para manifestarse por la libertad de elección de lengua, que al final lo que queremos es que todo el mundo tenga los mismos derechos, no se vulneren los derechos de nadie. Sí, porque fíjate, qué curioso, Asunción, vosotros no vais en contra de que el que quiera estudiar en valenciano estudie. No, no, vosotros lo que decís, oiga, deje al que quiera estudiar en castellano, en español, que también lo haga. Correcto, nosotros lo que queremos es que los hablantes de las lenguas, sea español, sea valenciano, sea gallego, sea catalán, tengan los mismos derechos. Sí, sí, muy correcto. Que libremente puedan elegir la lengua en la que ellos se sienten materna o con preferencia o simplemente la entiendan mejor, nada más. Bueno, pues nos congratulamos de poder dar voz, una vez más lo haremos cuantas veces sea necesario, en este caso Asunción Núñez de Hablamos Español. Hay que decir también que han tenido un notable éxito en las primeras carpas para recoger firmas para esa ILP, de Libertad de Elección de Lengua. Y quiero, Asunción, terminar pidiéndote, por favor, que animes a la gente a acudir a firmar. Y es más, hacerse incluso fedatario, ¿no?, para recoger firmas y colaborar. Dilo, por favor, lanza este mensaje y di cómo lo podemos hacer. Sí, para hacerse fedatario hay que registrarse en los teléfonos, que ahora voy a facilitar, porque nos tienen que registrar en las Cortes Valencianas. La iniciativa legislativa popular que vamos a llevar a cabo es de la Comunidad Valenciana, entonces nos tiene que hacer jurar el cargo un letrado mayor en las Cortes Valencianas. El teléfono al que pueden llamar es al 618-01-2700, indicando si se quieren hacer fedatarios, que simplemente lo que conlleva es que te haces cargo, de que recoges firmas, sabiendo que son para la iniciativa que presenta Hablamos Español. Y, bueno, pues nosotros nos gustaría animar a la gente a acudir a nuestras carpas, que pueden contactar con nosotros en el mismo teléfono que he indicado. Le indicarán en qué mesa y en qué localidad vamos a estar ese fin de semana a través de la web de la página nuestra, hispanohablantes.es. Y, bueno, pues si me permite, este fin de semana en concreto estaremos en Elche, en La Glorieta, por la tarde, de cinco y media a ocho y media, y el domingo 20 estaremos en Torrevieja, en el Paseo Juan Aparicio, por la mañana, de once a dos. Entonces, todas las personas que quieran firmar la libertad de elección de lengua y poder elegir libremente desde la libertad que cada uno hable, escriba o trabaje o se desentienda en la lengua que quiera, lo haga desde esta iniciativa que vamos a llevar a las Cortes Valencianas. Pues ahí queda dicho. Asunción Núñez, de Hablamos Español. Un teléfono. Toma nota. 618-01-2700. Pero algo todavía más fácil. Toma nota o quédatelo en la mente. hispanohablantes.es. hispanohablantes.es. La página web de la asociación Hablamos Español. Señoras y señores, hay que ayudar a esta gente. Esta gente está ayudándonos a nosotros, a los que queremos que nuestros hijos sigan hablando en el idioma en el que los hemos criado y en el que han nacido y que no nos hagan esa imposición. Lo digo con esta firmeza y así de claro. No sin antes agradecerte, Asunción, que nos hayas atendido y desearte toda la suerte del mundo estos próximos días en Elche y Torrevieja. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo. 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 Un fuerte abrazo.